Señor, al terminar mi jornada, me he puesto a reflexionar que en medio de tantas circunstancias que se presentan durante el día, nos encontramos con diversos tipos de personas, con muchos modelos de carácter, unos son amables, otros chistosos, algunos muy tímidos, tal vez algunos descomplicados, pero también algunos demasiado difíciles, mal geniados y con una forma de ser agresiva o quizá con su corazón cargado. Normalmente determinamos a las personas por su forma de vestir, su manera de hablar, el lugar donde vive, donde estudia, donde trabaja, qué carrera desempeña y nos fijamos en todas esas características externas a la hora de definir una persona, pero que a la luz de Cristo son simplemente banalidades del mundo. Señor, nos has hecho tan diferentes, nos has mostrado tu amor a cada uno de una manera inigualable. Y el conocerte nos hace tratar de ser mejores cada día y caminar en rectitud para que lo que hagamos siempre dé testimonio de tu nombre. Por eso, vengo a pedirte que me des la sabiduría necesaria para no desfallecer cuando se acercan a mí personas que no me agradan. Dame, Señor, un corazón dispuesto a bendecir y no al contrario. Ayúdame a mirar con tus ojos, a ver a cada persona por diferente que sea como tú la ves. Romanos capítulo 2 verso 11 dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Qué bello es saber que para ti todos somos importantes, que tú no tienes favoritismo por ninguno, que delante tuyo todas las personas son iguales y que asimismo nos has escogido a todos para que te sigamos. Nunca te has fijado en ricos ni pobres, si bonitos o feos, si es alto o bajo, si es estudiado o no tiene títulos, si es bien hablado o no tiene las mejores expresiones. Para ti eso nunca ha sido relevante, nos amas a todos por igual. Para Dios no hay estrato social, no hay raza especial o color, no hay ricos ni pobres, no hay distinción. Todos fuimos creados por el mismo Dios. Todos por igual fuimos esculpidos con su propia mano. En Hechos de los Apóstoles capítulo 10 versos 34 y 35 dice, ahora comprendo que para Dios todos somos iguales. Dios ama a todos los que lo obedecen y también a los que tratan bien a los demás y se dedican a hacer lo bueno, sin importar de qué país sean. Definitivamente, Dios no hace acepción entre una persona y otra. Para Dios no hay discriminación. Para Dios no hay diferencia entre unos y otros, sino que se agrada en quienes le hacen reverencia y actúan haciendo lo bueno. Él honra a quienes le creen, a todos los que le temen e intentan llevar una vida recta delante de Él. La mejor muestra de que Dios no hace ningún tipo de acepción fueron los hombres que Jesús escogió para que lo siguieran. Los discípulos de Jesús, hombres que eran del común, no eran los más estudiados ni con carreras ni futuros prominentes. La mayoría de ellos eran pescadores, tal vez hombres demasiado toscos en su aspecto y muy bruscos en su manera de hablar y de actuar. Quizá muchos de ellos desechados por la sociedad por no ser de buenas familias, ni los más inteligentes, ni siquiera bien letrados o pertenecer a un grupo social exitoso. Pero para Jesús, nunca fueron desechados. El gran Maestro vio algo especial en ellos. El Mesías se fijó en algo diferente a lo que los demás se fijan, que seguramente nadie más vería, porque Él pudo ver más allá de unas sucias redes, o de unas manos mugrosas y llenas de callosidades, o el olor a pescado que los caracterizaba por su trabajo. Jesús vio más allá de hombres quemados por el sol del ajetreado día. Para Jesús fueron importantes. Encontró en ellos un gran valor. Halló en estos hombres tan corrientes lo que quizá no pudo encontrar en el intelectual más preparado e instruido de su época. Tal vez te sientas así en estos momentos. Te sientas relegado. Te sientas poco aceptado. Pero debes saber que para Dios eres el más importante. Para Dios todos somos sus hijos amados y nos elige no por lo que somos para los demás, sino por lo que representamos para Él como su más hermosa creación. Pues cuando Dios creó todas las cosas, su expresión al terminar siempre fue que era bueno. Pero cuando creó al hombre dijo, entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Qué privilegio tan grande saber que Dios mismo nos creó con sus propias manos, que nos hizo a su imagen y semejanza, que nos dio de su aliento para que tuviéramos vida. Como seres humanos imperfectos que somos, muchas veces nos sentimos comunes y corrientes entre muchas otras personas, que no tenemos ningún valor extraordinario y que no merecemos nada bueno. Y por el contrario, lo malo que nos pasa es lo justo para nosotros. Y hemos escuchado tantas palabras destructivas que nos roban el valor y nos quitan la autoestima. Tal vez te han dicho que no te quieren, que no sirves, que eres incapaz, que te ves ridículo, que ya no puedes aprender, que no entiendes y una cantidad de palabras que acaban destruyéndote y empiezas a creerlas dentro de ti. Si te has sentido así, te invito a que en esta tarde puedas conectarte con Dios a través de esta oración. Gracias Señor, porque en tu palabra encuentro la verdad, y es la que importa, y me dices todo lo contrario a lo que el mundo nos hace creer. En Isaías capítulo 43, verso 2, dice, Pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, No tengas miedo, porque he pagado tu rescate. Te he llamado por tu nombre, eres mío. Cuando te sientas desaprobado, cuando pienses que no calificas para algo o para alguien, cuando te sientas derrotado o que no vales nada, recuerda esta palabra, porque Dios nunca te excluye. Dios de ningún modo te incapacita. Dios jamás te descalifica. Dios no te anula. Por el contrario, te acredita, te da nuevas capacidades, te incluye, te valida, te hace grande, te pone un nombre, te llama hijo, y Él mismo te prepara y te hace su mejor y más valiosa pertenencia. Debe ser más que suficiente saber que Dios me creó, me rescató, me liberó y ahora soy de su familia. Jeremías capítulo 31, verso 3, dice, Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, Con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Me has seguido y me has amado desde siempre. Has sido fiel y nunca me has desechado. Has estado con paciencia a mi lado. En Isaías capítulo 43, verso 4, me dices, Porque en mis ojos fuiste de gran estima, fuiste digno de honra y yo te amé. Cuando alguien me descalifica, ha sido realmente desagradable y me he sentido menospreciado y me ha causado mucho dolor. Pero tú no has dejado que me desanime y me acuerdo de esos discípulos que caminaron al lado de Jesús. Ellos no lo buscaron. Ellos no pidieron andar a su lado. Fue Jesús mismo quien los llamó, quien fue en busca de ellos y los capacitó, haciendo los hombres sabios por medio del ejemplo y las vivencias que compartieron con Él. Te pido, Señor, que me ayudes a centrarme en lo que has hecho por mí y en lo que tú piensas acerca de lo que soy para ti. Permíteme edificar mi vida sobre una base sólida e inamovible que es tu palabra. No hay definición más maravillosa para poder entender que soy tu propiedad, que tú mismo me buscas y me atraes con lazos de amor. Dame, Señor, un corazón humilde como el tuyo, mostrando amor y bondad a todas las personas por igual, sin hacer diferencias, así como tú no lo haces con nosotros. Y así como tú muestras tu misericordia todos los días hacia mí, yo también lo haga por los otros. En Efesios capítulo 3, versos 18 y 19, dices, espero que puedan comprender cómo corresponde a todo el pueblo de Dios, cuán ancho, cuán largo, cuán alto y cuán profundo es su amor. Es mi deseo que experimenten el amor de Cristo, aun cuando es demasiado grande para comprenderlo todo. Entonces serán completos con toda la plenitud de la vida y el poder que proviene de Dios. Gracias por mostrarme la grandeza de tu incomparable amor, pues hoy comprendí que tu amor es demasiado exclusivo, pero no excluyente. Un amor que no hace distinción, pero que es tan inmenso que no tiene profundidad ni tamaño alguno. Que es tan maravilloso e inigualable que nunca podríamos entenderlo, pues excede todo nuestro conocimiento, pero que nos llena de la plenitud de Cristo. En Cristo Jesús, amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!